En un trabajo en conjunto, personal de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco y de la Municipalidad de la Ceiba realizaron este día la limpieza del Quinel ubicado a inmediaciones de la carretera CA13 a la altura de la colonia Alameda. El día de hoy pues estamos con toda la maquinaria que cuenta Copeco aquí en la regional para poder limpiar lo que es este canal, una orden directa de lo que es el ministro José Fortín, de poder apoyar de una forma rápida a lo que es la población, eso es lo que estamos haciendo, solo estamos dejando que el clima mejorara para poder venir a este lugar y ya hoy aquí estamos con todo lo que es la maquinaria. La maquinaria pesada, operada por personal capacitado, está interviniendo en esta zona para evitar que cuando llueva copiosamente sea víctima de una inundación. Está la excavadora que tenemos nosotros, están las dos bolquetas que tiene Copeco y este es un trabajo en conjunto también que se está haciendo con la municipalidad, está poniendo dos bolquetas que ellos tienen, también esperemos de que este quede bien hecho este trabajo para que a los vecinos no sigan teniendo el mismo problema que cada vez que llueve pues tiene problemas lo que es la colonia Alameda y también lo que es la carretera CA13 que queda totalmente intransitable. Este mismo trabajo se hará en otros puntos de la ciudad pero se le pide a los ciudadanos que por favor no arrojen la basura en las calles porque esto es un gran problema ya que cuando se acumula obstruye el paso del agua y esto provoca las inundaciones. Asumulación de basura en todo donde vamos, tenemos ese problema de que se sacan cualquier tipo de basura, camas, refrigeradoras, estufas, llantas, no tenemos esa cultura, hay que decirle a la gente que todo lo que nosotros le da la naturaleza a ella nos lo regresa y nos lo regresa con inundaciones, ¿verdad? Después nosotros nos quejamos de que por qué nos inundamos y nosotros mismos tenemos la culpa. Estos trabajos se harán en otros barrios y colonias. Sí, así es, ya tenemos los puntos más críticos que hubieron ahorita con estas lluvias, después de aquí nos vamos a desplazar enfrente de lo que es la Plaza Nueva, hacer trabajo, ahí por la Iglesia Católica pasa un quebrada que es el que vamos a intervenir. Para Telenoticias en Cámara, Enrique Cruz, les informó Ninoska Morales.